bueno entonces así bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí estamos otra vez con las chicas y los chicos y pues gracias ahí la seguimos pasando de lo mejor después de que ya se fueron a dar un chapuzón a la piscina pues hoy ya éste están aquí que quieren agarrar calor porque ya frío tienen va entonces traemos otra dinámica y muy bonita dos equipos luchando por su sueño dos equipos a ver a un ganador un primer lugar bueno un segundo también dice explíquenos allí para que tengan la idea clara nuestros amigos ahí que están viendo bueno pues el juego consiste así nos vamos a poner este pantalón chiquito así encima la ropa que andamos por lo menos si yo voy a ser la primera que pueden participar si voy a poner ese pantalón rapidito y la camisa y yo voy a correr por allá allá van a ver 10 vejigas allá están en aquella silla vacía están 10 vejigas hay 10 vejigas yo tengo que correr llegar a inflar la vejiga y sentarme en ella para reventarla y correr de vuelta de nuevo para acá para que el siguiente del grupo mío salga ok entonces y va a haber un tiempo con un cronómetro ese va a ser el ganador quien la que pierda va primero vaya entonces vaya a quien se la dice entonces comienza aquí el equipo claudia él dice que ya no la heredera porque está teniendo problemas con los hermanos ya lo van a linchar pero no dice que está teniendo con los hermanos entonces por eso de que es mentira no si son bromas no estamos aquí nada más ponido el ambiente bueno y hacernos le hemos invitado mire aquí y ahí anda pues con todos los poderes así es que bueno quien va a ser el primero de usted usted vaya entonces ustedes me avisan cuando tenga el tiempo de los morados de los morados de los morados allá está en la silla ya vaya vamos al campo al muchacho primero el equipo de ustedes todos van a participar no hay ahí abajo también abajo en la pata vaya tiempo tiempo este ustedes vaya este me avisan tiempo ya vaya yo le cuento ustedes le pueden ayudar a él a vestirlo a vestirlo 1 2 y comienza si se puede decir después y si puede decir sí tiene que ir bien ¿Quién lo va a ganar menos tiempo, gana? Ay Nelson, es que así me lo bajaron. Ayúdenlo, volteanlo al revés, volteanlo al derecho. El broche. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Venga hijo, córrele. Púchale. Quítate, quítate. Dímelo en eso. Ahí va al derecho ya. Ve pues. Ya no hijo, la próxima va al día. Agárrala ahí niño. No la vayan a votar. Amárrala, amárrala. Saludos señor. Bien, corran hija. Mata la pata, mata. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Súbanse bien, si no se va a caer cuando corra. No, 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 no. No, 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 no. Dile, dale. Así ya, así ya. Así, así ya. Bien, corre, vámonos. Dale, dale, ponete la mania como sea. ¿Cómo sea Claudia? Una llamada tienes. Póbrase niña. ¿Aire? Póbrase. Una llamada también. Está dura. El aire se le está saliendo por abajo. Por abajo le sale el aire. Una llamada. Ven. Vamos. 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 Ay, lo maldito. Amárrala, amárrala ya, amárrala ya, amárrala ya. ¡Pábrase! 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 ¿Por qué? Porque tiene que pasar las 10 pecas. 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 ¡Pábrase! 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 Y a Nelson nadie lo va a apoyar allá. Él anda detrás. Ay, nadie lo quiere. Nelson, nadie lo quiere. Mire, nadie viene a apoyarlo aquí. Y usted allá, anda detrás. Ay, hombre. las dos cosas llevadas al mismo tiempo ayúdenlo son diez las que estaban ahí pues si cuando terminen yo pienso que cada uno les toca son diez dos vejigas cada uno tiene que agarrar el pantalón con la mano porque no va a caer porque como éste agárrenlo, agárrenlo y no se va a caer agárrenlo porque no se va a caer si ella ya estaba vestida agárrenlo porque no se va a caer agárrenlo bien si ella anda aire claudia listo niño claudia la suya mía dale claudia vamos claudia me está corto tu grande ya no se va a caer claudia ponete niño una cosa yo solo vi que esos dedos me metió la uña ay dios más que como de pulgar lleve el pantalón agárrenlo porque nada cae jajaja lo chiste para que no le vaya a toda la mesa dejele hombre es que no le agarran mucho la garra dele así recta no es que me queda quemar la mejiga así es? así primero así nomas? dale ya hija es que no ha perdido vamos a hacer bien hija si hasta que no lo quite hasta que no lo quite jajaja jajaja hasta que no lo quite tiempo 622 622 622 no le entra vaya entonces mire este así ha participado el primer grupo y eso le tomaron captura o bueno entonces el próximo equipo que haya este bueno creo que aquí voy a participar yo por desperfectos allí de la ropa que la medida que vayamos con la medida para conejos no le queda y la medida la perdimos entonces voy a me va a tocar a mí y le tocó al viejito ahora entonces mi modo así es que saludos para todos y bueno invitaciones así es así es que nos vamos a ver en la próxima salud para todos